Estoy acostumbrado a hacer las dos cosas, ¿no es cierto? Vengo haciendo preparación física y técnica y bueno, tengo la suerte este año de llegar a un club que tiene su preparador físico y bueno, empezar a separar un poco las cosas está bueno y bueno, primero quedarán en manos de Pablo y después una vez que terminemos la pretemporada comenzaremos a trabajar conmigo. Vengo de un club que trabajamos mucho en inferiores y le damos oportunidad mucho a los chicos del club. Veremos qué es lo que tenemos, ¿no es cierto? Seguramente está faltando mucha gente, jugadores que conozco y que de mucha importancia para el club. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el transcurrir del tiempo y seguramente se irán sumando y bueno, iremos conformando lo que queremos. Presentate en pocas palabras, vení desde la PAMP. Sí, vengo de Realicó, técnico de Ferro Realicó durante mucho tiempo y bueno, vengo a hacer una experiencia, vengo a dejar lo mejor de mí para llevar adelante estos colores. ¿Qué te motivó a venir acá al Villa? Mirá, hace años tengo un amigo acá en Villa Huidobro que le vengo pidiendo que me traiga al Villa y bueno, este año me tocó venir y estoy muy... o sea, no hizo nada para que yo venga, pero realmente es algo que quería hacer y bueno, estoy muy contento. Ya has pedido por ahí el informe de los jugadores que por ahí del Villa que no están aquí en el plantel, sino que andan por otros equipos. ¿Ya has pedido por ahí el informe de estos jugadores? Estamos hablando, estamos hablando, en el caso del arquero y algún otro jugador que está dando vuelta, veremos si lo podemos hacer volver porque sería importante contar con jugadores de experiencia y otro tipo de jugador, ¿no es cierto? Obviamente en una etapa nueva uno está ansioso de que llegue el momento para que empiece a girar el reloj, ¿no es cierto? Y bueno, o girar la pelota en este sentido. Así que esperaremos que llegue ese momento y ojalá podamos dejar el Villa donde se merece que esté, el sacrificio de la gente, el sacrificio de los dirigentes, el sacrificio del plantel y sumar también nuestro sacrificio y nuestro apoyo para que esto pueda salir adelante de la mejor manera.